Unidades del Gaulavalle realizaron la captura de un ciudadano conocido con el alias de Cholo en el municipio de Montenegro Quindío, mediante orden judicial, según las autoridades, era líder de la delincuencia organizada en Tuluá. Según información oficial, alias Cholo es uno de los autores delictivos dedicados al tráfico de estupefacientes de los sectores del barrio Farfán, Nuevo Farfán, Guayacanes, Villa Liliana, Las Veraneras, entre otros, de Tuluá. Se le atribuye a la Comisión de Homicidios Acaecidos en el presente año y responsable de extorsiones en la municipalidad, alias El Cholo haría parte de la estructura delincuencial Los Rastrojos con injerencia en Tuluá. La policía señala que ese integrante junto con otros sujetos habría hecho una alianza con delincuentes del barrio La Cruz de Tuluá al mando de alias El Rey, por lo cual generaría posibles confrontaciones con autores delincuenciales de alias Pipe por el control y dominio del tráfico de estupefacientes de los barrios Farfán, Nuevo Farfán, Guayacanes, Villa Liliana y Las Veraneras, entre otros. Álex El Cholo sería líder de la banda delincuencial del barrio Farfán y uno de los cabecillas de la banda delincuencial del barrio La Cruz, encargada de ordenar las extorsiones, homicidios y tráfico de estupefacientes. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente donde un juez penal con función de control de garantías de Tuluá decidió acobijarlo con medio de aseguramiento en el establecimiento carcelario. El capturado presenta sentencia condenatoria vigente por el delito de concierto para delinquir, orden de captura vigente por el delito de violencia intrafamiliar, medida de aseguramiento vigente por el delito de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado en grado de tentativa.